En su mirada, veo la calma que me llena cada día Veo razones para no darme por perdigar Encuentro fuerza y esperanza de recibir Para que no lo vea en su mirada Es la anterada de Jesús La que me rece cada instante de mis días Amor de amigo que me abraza y que me cuida No va a sentarnos de su mano jamás Es la mirada de Jesús Es la que enfrenta la maldad en este mundo La que nos da su mano siempre en lo profundo No va a dejarnos eternamente de mí 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 No va a dejarnos eternamente de mí